Pero sí, era otro personaje de estos, de este ambiente y de esta época. Sí, sí, no, y Liebling y todo esto, y vivían la noche. La tienda de cigarrillos esa que no se cerraba nunca, que vendían tabaco y puros y eso, y había un Times Square que empezaba a extenderse y rodeaba todo. Lo que era Broadway eran los teatros, pero las salas de fiestas, todo. De hecho, comprendes, cuando ves esta película, comprendes, es lo que te ha cambiado, pero que el viejo periodismo fuera una relación, fuera una profesión relacionada con el divorcio y la dipsomanía, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo mantienes armado un matrimonio o una salud haciendo esta vida? Y un buen día, ¿eh? Otra vez teniendo la suerte de tener, es un papel que es muy cortito, pero es muy simpático, es probablemente la que se hace caer más simpática de toda la película, que es la mujer del columnista incorruptible, ya vemoslo así para diferenciarlo. Está con su champana y ha apostado los caballos. Está con sus apuestas de caballos y le dice su marido, nunca entendría por qué apuestas, y dice, pues es una compensación, una vida tan sordia. Y tomándose una botella de champán allí... Qué bien reacciona esa señora, ¿eh? Sí, fantástica. Cuando se entera de que su marido ha estado tonteando con una cigarrera, con qué dignidad se deja poner el abrigo, le dice, ¿aprecia el arrebato de dignidad que ha vuelto a tener él, que hacía mucho que no lo veía? La escena más sordida de la película es cuando Sidney Falco lleva a la chica a la cigarrera para que se acueste con el periodista. Es brutal, porque ella está destrozada, está casi llorando, ¿no? Y la frase que le dice, tómate una copa y te sentirás como el paraíso, o sea, es de un cinismo, de una brutalidad. ¿Sabes qué sospecho que esa frase es más tínica de lo que tú te crees? Porque dándole vueltas, yo creo que esa frase debía de ser de un anuncio de la época. Es probable. Porque la forma en que se lo dice es como si dijera, tómate... La chispa de la vida, que es la chispa de la vida. Estoy convencido, por eso es uno de los dobles sentidos que... ¿Cómo lo dice? Estoy convencido de que le suelta un spot de algún anuncio de aquella época. Lo cual sería aún más cruel, aún más cínico. Lo terrible de esa escena, que es una de las que a mí más me han agarrado por dentro, es que estamos hablando de una chica que no es un modelo de virtud, es decir, es una chica que sabe dónde guarda la llave, porque evidentemente frecuentaba la casa de Falco, y además está dispuesta a acostarse con Falco y va a eso y la está esperando en la cama, etc. Y sin embargo, ella es capaz de pasar la noche con un hombre porque siente algo por ese hombre, no porque de repente ella no tenga escrupulos. Y entonces esa persona por la que se supone que esa chica siente algo, aunque no sea un amor convencional, es capaz de decirle, utiliza tu cuerpo no para estar conmigo, sino para ayudar a tu hijo, que en definitiva es lo único que le preocupa a la hija. A mí le dice, pero tú no tienes un problema. Este tío te lo puedes ver, ¿verdad? La derrumba con lo del hijo. Cuando la ponen suerte para el otro, como en los toros, cuando la lleva ya al terreno donde va a ser apuntillada, es con lo del hijo. ¿Cómo se la va trabajando para demolerla? Es la manipulación, es la manipulación en su más estricto sentido, de un argumento de una persona de... Efectivamente, es de una crueldad y de una... De una florida. De una pena, pierde un zapato, cojea... Bueno, es que esa escena en la que ella se dirige a él, coja, como diciendo... Como si estuviera borracha, pero no está, lo que está es con un tacón, sí y otro no. Como si de repente la hubieran descoyuntado y tuviera que andar coja porque le han dicho, me han cortado todo, es decir, me han dejado mutilada. Sí. Y además, si no recuerdo mal el diálogo cuando él insiste mucho en que la recuerda de La Habana, de Florida, si no recuerdo mal, dice... Es que no me acuerdo bien. Sí, yo sí me acuerdo. Si nos conocimos hace dos años, como diciendo, si tú y yo ya nos hemos acostado, la parte no te acuerdas. Nos conocimos hace dos años en Sunset City, no sé qué dice. Sí, como diciendo, si tú ya... Esto ya me lo has hecho antes. Claro. La parte es que ni te acuerdas porque soy una más. Con lo cual es todavía más devastador todo. Sí, es el final de la escena, que es un final devastador, sí. Pero él se va tan tranquilo. Se va feliz. Se va feliz. Se va feliz. Bueno, bueno, ya lo tenemos todo. Tú vas a tener lo de tu chico, que no te van a despedir, hombre. En Atlantic City, creo que le dicen. Sí, algo parecido. En Atlantic City. En cuanto a la cigarrera, también hay un detalle que para mí magnifica un poco el periodista. Porque a la chica la van a despedir porque se negó a ser violada por un periodista. Sí. Y la van a despedir por eso. Dicen, ¿pero tú qué quieres? ¿Que nos cierre el club con una columna? Sí, fui a casa. Eran las seis de la mañana. Este me dijo, vente, vamos a tomar una copa. Y me quiso el tío Villar. Y entonces ahora este ha hablado con el dueño del club, que le deberá favorir, echa a esta. Y eso lo van a poner en la calle, la de los cigarrillos, ¿no? Aquí le dicen la cigarrera. La chica que vende cigarrillos y ositos de peluche, que son los que suelen vender. La pobrecita tiene una... A mí es uno de los personajes que me han llegado de la película. Tiene una pinta de imitadora vieja de Marilyn, con ese teñido rubio. Es fantástica esa artriz secundaria, no sé cómo se llama, pero es extraordinaria. Igual que la hermana de JJ es muy bella, tiene mucha inocencia en la cara. Esta otra es mucho más turbia. Tiene, no sé, me parece uno de los personajes más logrados de los secundarios, la cigarrera. Se llama, según veo aquí en mis notas, Bárbara Nichols. Bárbara Nichols, hace un papel estupendo. Lo que tiene que transmitir son muchas películas. A mí me llama, yo no la conocía, no me suena. La han visto en muchas películas, Gaida. Fíjate tú que uno de los libros sobre Mankiewicz, que escribe Philip Bell, se llama Letal Inocencia. Y es un poco, porque, ¿os acordáis de una película que hizo él que se llamaba Viento en las velas? Sí. Que al final los niños hace que los corten el cuello y los ahorquen a todos. Anthony Quinn, a todos. A los piratas, que les ha tratado muy bien a los niños, luego llegan ellos a Londres y dicen, no, no. Como hizo Julio César con los secuestradores. Y los liquidan. Tiene algo de eso. Y aquí hay como esa letal inocencia en algunos personajes. La chica, la del cabaret. Pero a mí lo que me gusta mucho es el ambiente tan bien conseguido de cómo van vestidos. Él entra nada más a entrar Tony Curtis y uno quiere hablar con él y dice, luego te veo. No le mira. Todo es el mundo que pulula por esa noche. Además a Tony Curtis, cada vez que se lo dicen varias veces en la película, cada vez que le dicen, eres una víbora, tienes veneno, él lo acepta como un cumplido. Cada vez le gusta que le diga eso. Tienes cara de ice cream, de helado. Es una cara de helado, es la belleza. Pero hay un componente moral que se revuelve a toda la película. Por eso Tony Curtis se alegra, o Falco se alegra tanto de ser un cabrito. Porque en ese mundo puede ser solamente dos cosas. O inocente y estúpido, o malo y ganador. De hecho, fíjate que la hermana de JJ, su ejercicio de madurez, que todo el mundo le reclama que salga de la infancia de Boba Licona, su ejercicio de madurez es descubrir la maldad. Cuando hace creer al hermano que Tony Curtis la ha violado para que le dé la paliza, incluso con un poco de suerte para que le mate. Has aprendido. Esa manipulación, claro. Pero ha dejado de ser Boba, ahora es mala. Parece que no hay otro camino moral que más que ese. O eres víctima y bobo, o eres malo y entonces eres admirable en ese mundo. Hay como una especie de esperanza al final. En ese Times Square que empieza a amanecer, la luz de un nuevo día, una luz un poco blanca, pálida, parece que eso va a solucionar a lo mejor algo. Por lo menos ella va a ir a buscar al chico ese y se va a ir con él. Bueno, y Sidney Falco también se redime al final. Cuando baja a la calle sabiendo que le van a pegar una paliza, se redime porque en última instancia hay un momento en que se niega a cumplir los deseos del otro. O sea, que no llegan los niveles de cinismo y de miseria moral que JJ. Sí, pero nunca esperaba que aquel que le llama el gordo grasiento le va a pegar al policía, que está a sueldo del JJ. No estoy yo tan seguro que sea una estrella de la red. No, porque además él se da cuenta de que no ha conseguido sus sueños, es decir, lo que le había casado, que estaba rozando. De repente lo ha perdido todo, ha perdido... Sí, pero es decir, yo creo que en el último momento él se da cuenta de lo que está haciendo su hermano y impide que se suicide la hermana. Y yo creo que sí que hay un momento en que él es consciente... Que no se tire, a ver si me va a matar... Pero da la impresión como que al final sí que él es consciente de que ha sobrepasado todos los límites y que hay como una especie de alejamiento de JJ, no sé si es que... Yo no estoy seguro, Pedro. Es una percepción mía muy subjetiva. Yo estoy seguro de que no deja que la hermana muera porque no saca beneficio de ello. Si sacara beneficio de la muerte de la hermana la habría dejado saltar. No, hombre, y también por un impulso de... Pero por un impulso y porque no le conviene esa muerte y ya está. Pero al final todo ocurre tan rápido que no hay una elección moral. Entra el hermano, pone cara de furor, empieza a pegarle y no es... No, él cree que se ha acostado con su hermana. Eso, porque... Porque la otra no dice, oye, no, que no ha pasado nada. La hermana sí rompe con su hermano barra marido. La hermana sí, además deja el abrigo de visón o de piel que es como muy simbólico de que ha roto la cadena. Pero el otro no rompe voluntariamente, el otro le parte en la cara. Pero es una película... El carácter demoledor que a mí es lo que más me impresiona en esa película que yo he contado al principio, fíjate. Salen los policías, son corruptos. Los periodistas que salen, son corruptos. Salen los empresarios del club local, son corruptos en la medida en que pueden despedir a cualquiera solo porque se lo diga un columnista. Sale un político que es el senador, es corrupto. Es un hombre dispuesto a cualquier cosa. Es decir, no existe un solo gremio que esté limpio y que salga digno de lo que es esa visión terrible. Son limpios en horario diurno. No, en horario diurno no. Fíjate, esto puede llegar hasta ser presidente de Estados Unidos. Es decir, que para triunfar hay que ser un auténtico canalla. Oye, ¿qué me va a decir de cuando él va a entrar en el 21 y el otro? Eh, ¿dónde? Oye, te he intentado llamar a dos veces, pero no te encontráis. Eso tiene mucha gracia. Venga, y la otra le dice, déjalo, déjalo. Pero hombre, eres un ex agente, ¿no? Le dice, eres mi ex agente. Te pago 100 dólares para que hagas algo. Te pago 100 dólares para nada. Bueno, ¿cuál es el plano que más te gusta? Probablemente el plano que más me gusta porque me parece es esa escena en la que están entrando al estudio de televisión donde se va a poner en marcha lo que es la escenificación que han ido preparando y cómo JJ va manipulando el testimonio de unos, moviéndose detrás de los personajes cuando tienen que hablar. El interrogatorio con el novio de su hermana y cómo Tony Curtis lo utiliza para lo que utiliza, su hermana lo utiliza, cómo hace saltar. A mí me parece que ese es un plano terrible, cómo se ve además los contraplanos de la propia secretaria. Es una escena larga, pero es una escena, para mí, inmejorable. Y además va rodeada de todo su mundo, perfectamente. Víjate. Ella es guapa. ¿Y para ti, David? Bueno, yo ya he dicho, a mí la secuencia que más, ya lo he comentado, que más me ha gustado probablemente, sea todo el ejercicio psicológico de corrupción y desmonumento de la pobreza y barrera que va a ser entregada en sacrificio humano a un moloc con barba o con bigote. Pero también me ha gustado mucho, si tuviera que elegir un plano, es la aparición de JJ. La aparición de la estrella, del macho alfa de esa noche, de esa ciudad, aposentado en un territorio propio, con su teléfono al lado y observado por los demás, entre humillados y reverenciales, mientras le ven existir. Existir. Contempla en el espectáculo de su mera existencia rutinaria. Y hay tal sensación de poder. Es que es como el padrino, es como Vito Correone con el gato ronronando. Es la aparición de un jefe de banda, de un jefe de otra modalidad de crimen organizado, que es la derivación del crimen del periodismo, del periodismo organizado. Y esa escena, esa persecuencia es poderosísima. ¿Y para qué? Cuando están planeando que él va a grabar, Hans Ecker va a grabar un programa de radio y habla con Falco y hay unos primeros planos en que aparece la cara de Hans Ecker en la sombra y entonces le dice, le previene Falco que no va a poder acabar con el guitarrista porque es un hombre íntegro y le dice Hans Ecker a Falco que él está lleno de veneno. Y es un diálogo terrible entre los dos y sobre todo porque es un diálogo en la penumbra, en la semioscuridad, en el que a Falco solamente se le ve una pequeña parte de la cara iluminada por la luz y es una escena que me ha gustado mucho. A mí me encanta cuando está sentado detrás, cuando le dice eso. Enciéndemelo. Y están los tres y ellos. Él está asombroso. Nadie le ha dicho que se siente y él se siente aquí y el otro está imperterrito. Está fantástico. Porque Toni Curdi está maravilloso. Pero está achicadito, es su mascota. Está detrás de achicadito, está ovillado a sus pies. ¿Detrás? Es el gatito de Marlon Brando. Cuando se sientan juntos a comer, que están rozándose, codo con codo ellos, y entonces el otro empieza a prepararse la comida tranquilamente. ¡Ostras! ¿Por qué estos son ostras lo que están comiendo los dos? Me tienes decepcionado por tu comportamiento. Sí, me disculpas. O cuando le presenta al policía, que es un matón. El policía es un matón, ¿eh? Y le dice eso. Es un matón a sueldo, además. Es un sacamanteca, es una chaca. Policía personal del periodista que le pade. Se aleja un poco. Le dice, no, no te alejes. Oye, ¿sabes quién heredó? Cuando el verdadero Walter, el verdadero JJ, se retiró, el heredero de su columna en uno de los muchos proyectos que se publicaba fue Larry King. Larry King. Que luego se consideró como entrevistador en la CNN. Con los tirantes. Y de hecho escribió una columna muy bonita que era Walter absolutamente abandonado, viviendo en un hotel de Los Ángeles, no recuerdo cuál, haciendo como que seguía escribiendo cuando ya no iba a publicar, en un salón de un hotel, y una de las primeras columnas que publicó Larry King en el espacio heredado fue la crónica del hombre solitario. Lo que pasa es que ese tipo de periodismo desaparece. Luego vienen los grandes columnistas, como Walter Littman, pero son columnistas políticos, eso es otra cosa. Es decir, el columnismo... O los de humor como Art Bouchard. Claro, Art Bouchard, que hemos leído hasta hace poco en el Herald Tribune. Hace tres o cuatro años. Hace tres o cuatro años tenía un recuadrito donde todos los días hacía esos comentarios graciosos. Pero tú lo que estás diciendo ahora, hay en el libro, una biografía de Winchell, al final, era un poco eso que tú decías, estaba solo, apartado, en el Moroco o no sé dónde, y se le acercó un amigo a saludarle, lo miró como si no le reconociera, y le dijo, tenía la impresión de que seguía escribiendo la columna, y ya hace mucho tiempo que no la escribe. Él seguía como con sus... Sí, sí, con sus fantasías. De hecho, a su entierro me parece que fue su hija y nadie más. Qué bonito, cuando dice, ponme con él, y dice, no quiere ponerse el teléfono. Con esos teléfonos, que decía, póngame con culado con la mesa. Es detective también, es que hacen despachos en detectives, es que es cine negro.